Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer el grapaz del mes de mayo en el que me he leído un total de 7 libros que ha sido un mes bastante bueno y que empiezo sin más dilación. En primer lugar, me leí, éramos unos niños de Patti Smith. Patti Smith era una de estas autoras, que es una cantante por si no la conocéis, a la que yo quería leer, quería leerla mucho, era uno de mis objetivos de este año y la verdad ha sido una experiencia genial. Nos cuenta, o sea, es autobiográfico completamente y nos cuenta su historia, su historia de crecimiento, de cómo llegó a ser quien es, desde su infancia hasta prácticamente, no, el fin de su etapa en Nueva York y su relación con Robert. Para mí, su relación con Robert, o sea, es maravillosa, fantástica, o sea, es encumbrable, los ves vulnerables, los ves amorosos, los ves súper comprensivos, el uno con el otro, no sé, es una relación tan preciosa, o sea, yo me enamoré tanto del personaje de Robert, me pareció una persona, no sé, tan libre y tan ideal, de verdad, que no me extraña que Patti estuviera locamente enamorada de él, porque de verdad, que lo tenía todo, todo. El libro nos habla de las miserias, de ser artista, de cómo luchar, si realmente eso es lo que estás buscando y es lo que quieres. Entonces, nos ambienta en Nueva York en los años 60, pasan muchísimos personajes famosos, sobre todo músicos, pero también algún que otro escritor y bueno, no sé, a mí me ha parecido una delicia, le he dado cuatro estrellas y os lo recomiendo de verdad, si sentís un poco de curiosidad, por esta relación de ellos dos y por la escena en la que todo se desarrolla, porque es fantástico. En segundo lugar, he leído La historia del amor, que ha sido el segundo mejor libro de este año, o sea, con eso os lo digo todo, por eso digo que el mes de mayo en general ha sido bastante bueno. Bueno, La historia del amor nos cuenta una historia de un personaje mayor y un personaje muy jovencito, o sea, y de cómo van creciendo y van llegando a un punto común, es que no puedo decir muchas cosas porque si no os hago spoiler, nos hablan de guerra, nos hablan de soledad, nos hablan de búsqueda interior, no sé, los personajes son súper característicos, con unas personalidades fuertes y diferenciables, no sé, es un libro maravilloso, que está muy muy bien escrito y encima todo esto que os he dicho está enmarcado en torno a un libro, o sea, el fondo de la trama es La historia del amor, que es un libro, y es que es fantástico, de verdad, o sea, quiero leer más de esta mujer, porque de verdad que el libro es precioso, o sea, es de estas cosas que lees, que te conmueven y que disfrutas hasta el tuétano porque es muy 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 bueno. Después, en tercer lugar, ya no todo podía ser maravilloso y wonderful, me leí Otoño, que no es que sea malo, es una novela gráfica, no es que sea malo, ni mucho menos, nos cuentan dos historias, pero nos cuentan dos historias súper súper tristes, y más que tristes son crudas, o sea, son muy reales, muy muy fáciles de ver cerca y dan miedo y dan desesperanza y te ponen triste y por eso no me ha gustado, o sea, yo le he dado tres estrellas, yo entiendo que el libro, o sea, que la novela gráfica es muy bonita, es preciosa en cuanto visualmente hablando, pero el mensaje también es bueno, quiero decir, no es que sea un mensaje malo, pero es que es muy real, la crudeza de eso a mí no me gusta porque me hace sentirlo en mis carnes y me hace estar triste, no me gusta esa sensación, pero vamos, que el libro en sí es muy bonito. Después, en cuarto lugar, me leí Cartas a mi hija y aquí ya vamos a hablar en serio, a este le di dos estrellas, este es un libro que recoge las cartas de Scott Fitzgerald a su hija y es odioso, o sea, no porque no sea curioso, o sea, sinceramente es curioso, te dan ganas de leerlo, quieres saber, quieres leer, quieres pues saber qué relación tenían, qué clase de tipo era Scott Fitzgerald, pero es que me ha caído tan gordo Scott Fitzgerald, o sea, lo odio, me cae súper mal, en serio, o sea, es que ves el trasfondo de la personalidad de ese hombre que estaba tan tan súper pagado de sí mismo, era un engreído a tal nivel que es que me ponía enferma, o sea, lo que le decía a su hija era en plan, tío, muérdete la lengua y cómetela, porque es que resultas detestable, no tienes prácticamente ningún trato con ella y la tratas con una superioridad y quieres influir sobre ella de una manera, no sé, me pareció súper detestable, en serio, y entonces eso, le di dos estrellas, pero ya digo, no es porque esté ni mal redactado, ni sea un mal libro, ni nada, porque ya os digo que yo lo leí, lo leí completo, porque era muy curioso para mí, que quería saber más de este escritor, pero desde luego, ahora de la que quiero saber es de la buena de su mujer, de ella sí que quiero saber más, porque creo que era de estas personas a las que hicieron pasar por locas, pero que no estaba tan loca en realidad. Después, en quinto lugar, me leí fuera del mapa, que es otro de los de dos estrellas de este mes, porque vamos a ver, es un libro precioso, o sea, el libro es muy bonito, muy muy bonito, es un libro, pues yo que sé, para adornar, es para poner una estantería, de hecho yo lo tengo aquí, detrás mías, ese verde de aquí, ese, pero en serio, qué libro tan hueco y tan, no sé, podría haber sido tanto ese libro, es un libro que nos habla de sitios curiosos, sitios peculiares, sitios raros alrededor del mundo, la labor de investigación sin duda merece mucho la pena, pero está tan mal contado que nos hacéis una idea, o sea, si lees una cosa y dices, ah, mira qué curioso, otra, vale, pero no, no, no tendrán ganas de ir, ni, bueno, un poco de descubrir, sí, pero le falta, le falta continuidad a la historia, le falta entusiasmo, yo creo que es lo que le falta, le falta transmitir entusiasmo, entonces sí, el libro es muy bonito y tiene muchas curiosidades, pero con lo curiosa que soy yo, que a mí estas cosas me suelen atrapar sobremanera, o sea, este libro fue como en plan, pero en serio, tío, qué poco provecho le has sacado a esta historia, a estas pequeñas historias, no sé, me ha parecido un libro muy, muy mediocre, en serio, y muy vacío, bonito, pero vacío, exactamente es eso lo que le pasa a este libro. Y en sexto lugar me leí No despertéis al ser que duerme, que le he dado cinco estrellas, es otra novela gráfica que es fabulosa, o sea, es que es fabulosa, podría ser macabro, habla de enfermedad, habla de duelo, habla de luto, habla de... es como todo súper gótico y los dibujos son muy geniales, es todo como muy Tim Burton, para el que le guste Tim Burton, desde luego este libro no tiene desperdicio, explora eso, la enfermedad, la soledad, el no dormir, las pesadillas, el otro mundo, no sé, es genial, en serio, es que es de estos libros que tocan muchos de esos puntos que yo adoro y lo hacen con un poco de sorna y de gracia y con unos dibujos súper geniales, o sea, de verdad, recomendado vivamente, es de Halle, creo que es el autor, y de verdad, yo ya había leído otro de él, El viaje de Oliver Buton, creo que es, que me había gustado, pero este lo desbanca completamente, este es francamente bueno. Y en último lugar me leí La señora Flechard de Tomperrota, que me ha gustado mucho, que le ha dado cuatro estrellas en vez de cinco como yo preveía, sí, ¿por qué? Porque el final, el final es muy flojo, el libro está fenomenal, nos cuenta la historia de la señora Flechard, que es una mujer, en los cuarenta y tantos, resulta que su hijo se va a la universidad y se queda sola porque está divorciada, bien, entonces nos hablan de su soledad y de su ansia de búsqueda y de cómo ella explora, se explora a sí misma, explora su sexualidad, se apunta a un curso de identidad y de género, toda la gente que conoce gracias a eso, cómo se abre su mente, esa parte es muy genial. Luego también tenemos la parte del hijo que es un ser despreciable, que se va a la universidad y lo que a él le pasa en la universidad. Yo sinceramente hubiera prescindido del hijo completamente porque me caía como una patada, pero sin duda le da interés a la historia, entiendo que tenga que ser una historia contada desde varias voces para comprenderla mejor. Me gustó muchísimo, ya os digo, el personaje de ella y cómo emprende esa búsqueda, es valiente, se echa para adelante, pero de repente pasa algo que no os voy a desvelar obviamente y parece que todo ese avance, ella se retrotrae, vuelve a su pueblo de mierda de Estados Unidos y dice, o sea, a la realidad, ya no es que se hubiera ido del pueblo, pero vuelve como a la realidad de repente y dice, no, no, yo tengo que ser esta madre en concreto, esta persona formal en concreto, tengo que hacer esto porque es lo que se espera de mí o lo que debo y toda aquella búsqueda que había emprendido tan genial y tan fantástica, parece que se apaga, se apaga, se apaga y nos dan una especie de final feliz que en realidad no lo es o a mí no me lo pareció. O sea, si realmente ves cómo ha crecido el personaje, llegar a esa conclusión, aunque parezca un final feliz, para mí no lo es porque es como si hubiera destruido todo ese avance que había hecho. Entonces de ahí las cuatro estrellas, pero el libro es fantástico, de verdad ha sido una grata, grata sorpresa y me ha gustado muchísimo sobre todo la parte de exploración del género, de la identidad sexual y de todo eso y de hecho creo que voy a hacer un vídeo en concreto mezclando este libro con otra serie de cosas que quiero recomendaros. Y nada, este es el último libro de los que he leído este mes, espero vuestras opiniones y habéis leído alguno en los comentarios que yo como siempre os contesto. Y nada más, ¡hasta luego!